MyoT OpenTech es una plataforma muy potente pero actualmente carente de contenidos. Los contenidos de una plataforma de Internet de las Cosas son los tipos de activos y dispositivos que es capaz de gestionar. Desde un principio, el diseño de MyoT OpenTech giró en torno a la idea de que el desarrollo de nuevos activos y dispositivos fuese una labor colectiva a la que cualquiera pudiera contribuir y, consecuentemente, es fácil hacerlo. En este vídeo voy a explicar cómo configurar un entorno de desarrollo porque considero que puede resultar muy didáctico para entender cómo funciona internamente MyoT OpenTech y también, por supuesto, porque es el paso previo imprescindible para empezar a desarrollar nuevos tipos de activos y dispositivos. El procedimiento completo para crear un nuevo tipo de dispositivo o activo comenzaría precisamente solicitando una cuenta de Tenant en nuestra plataforma de desarrollo que está en la dirección tv.iotopentech.io. Para solicitar esta cuenta, simplemente tenéis que escribirnos un correo a la dirección contacto arroba iotopentech.io indicándonos la dirección de correo electrónico que queráis utilizar como nombre de usuario para acreditaros en la plataforma. Si os apetece, por supuesto, también podéis contarnos la idea de proyecto que tengáis en mente, que puede ser simplemente con fines autodidactas o incluso académicos. En segundo lugar, tendríais que configurar el entorno de desarrollo, que es precisamente lo que voy a hacer yo en este vídeo. Y después, si ya os decidís a crear un tipo de entidad nuevo, el siguiente paso sería solicitar un identificador único. Esto es importante porque en la plataforma los usuarios van a tener un panel que se llama panel de control a través del cual van a interactuar con todos sus dispositivos y activos. De tal forma que si el usuario hace clic, por ejemplo, en este dispositivo, que es de tipo V02001, lo que va a hacer el sistema es buscar un panel con ese nombre. Como veis, ese panel ya existe. Es el panel dispositivo V02001. El siguiente paso sería crear un dashboard para el tipo de entidad que estéis desarrollando. En este caso, en el ejemplo que estábamos mostrando, el dashboard sería precisamente este. Como veis, es simplemente un conjunto de widgets que permite interaccionar con el dispositivo. A continuación, tendríamos que crear un código para el cuadro de diálogo de configuración de ese tipo de dispositivo. Además del panel de control que os he mostrado, todos los usuarios tienen un panel de configuración. En este panel van a poder configurar sus activos y dispositivos. Si yo hago clic, por ejemplo, sobre el dispositivo que estábamos utilizando, vemos que tiene una opción para configurarlo. El código que tenemos que crear es el que va a mostrar este formulario, que nos va a permitir configurar distintas opciones de ese tipo de dispositivo. El siguiente paso sería crear una cadena de reglas. La cadena de reglas sería, en este caso, esta. Como veis, tiene el mismo nombre que el tipo de entidad. Y simplemente lo que hace es gestionar la lógica de negocio de ese tipo de entidad en particular. En este caso es un sensor de puerta abierta y lo único que hace es verificar si se han superado ciertos umbrales para determinar si hay que lanzar o borrar alarmas. Y por último, tendríais que enviarnos estos tres elementos, el dashboard, el código para el cuadro de diálogo de configuración y la cadena de reglas para que los revisásemos y los integrásemos en My IoT Open Tech. Empezamos. Asumiendo que ya habéis solicitado vuestra cuenta de Tenant, lo ideal es que a continuación accedieseis a nuestro repositorio en GitHub My IoT Open Tech. Aquí vais a encontrar las instrucciones de todo lo que voy a explicar yo a continuación. Como veis, el primer paso es crear un customer con el nombre 00001. Cuando accedáis a la plataforma, os vais a encontrar con esta interfaz. Para crear un cliente nuevo, un customer, hago clic aquí y simplemente pulso el signo más e indico el nombre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya ha creado el customer. El siguiente paso es crear en este customer dos propiedades. Una que se llama tipos de activo y otra que se llama tipos de dispositivos. Si os fijáis, el contenido de estas propiedades, de estos atributos, son los valores de los activos y dispositivos que el usuario va a poder crear. Estos valores son los que luego se muestran, por ejemplo, aquí cuando el usuario quiere crear un activo nuevo, pues le aparecen precisamente que los puede crear de esos dos tipos. Y si elige un dispositivo, que los puede crear de los dos tipos indicados. Para crear estos atributos, accedo al cliente, me voy a la sección atributos y aquí pulso el signo más. Voy a escribir el nombre del atributo, que va a ser tipos de activos. Va a ser una cadena de texto y voy a poner, por ejemplo, image01, map01 y pulso agregar. Creo ahora el segundo, vuelvo a hacer clic sobre el signo más. En este caso va a ser tipos de dispositivos. También cadena de caracteres y va a ser v02-001, v02-002. Y pulso el botón agregar. Ya tengo entonces creados los dos atributos. Seguimos con el procedimiento. A continuación tenemos que crear otro atributo que se va a llamar v02-001-config y que va a tener todo este contenido. Este contenido es precisamente el código de configuración. Es decir, el código que aparece aquí. Cuando elegimos configurar, aparece en este caso, que es un activo de tipo imagen, solamente tiene un parámetro, que es el parámetro del URL. Pero sin embargo, si yo eligiese el dispositivo, veríamos que su cuadro de diálogo de configuración es distinto. Pues entonces lo que voy a hacer es copiar todo este código y simplemente genero un atributo nuevo que va a ser v02-001-config y pego aquí todo ese código que he copiado. Siguiente paso es hacer lo mismo para el tipo de activo image01. Selecciono, copio y creo el atributo. Lo pego aquí el valor y lo agrego. De esta forma ya tengo creada la configuración general del cliente. Vamos a seguir avanzando. A continuación, lo que tengo que hacer es crear el primer activo del cliente. Ese activo va a tener como nombre el nombre del cliente, seguido de un guión bajo y root. Es un activo un poco especial porque de él van a depender todos los demás activos y dispositivos que cree el cliente. Si os fijáis, en los paneles siempre aparece ese activo, el primero en la jerarquía. Para crear este activo voy a seleccionar activos en la interfaz, voy a pulsar el signo más y voy a indicar que quiero crear un activo nuevo. Ese activo va a tener el nombre del cliente, seguido de guión bajo y root. Y el tipo del activo va a ser root. Pulso agregar y ya tengo ese activo creado. A continuación, lo que tengo que hacer es copiar el ID de este activo. En MyoT OpenTed, cada activo y dispositivo tiene un identificador único. Este identificador es de este aspecto que estáis viendo aquí. Y lo que vamos a hacer es aprovecharlo para poder, desde unas entidades, seleccionar otras entidades. Concretamente, desde el cliente vamos a poder seleccionar cualquier otra entidad porque vamos a crear relaciones desde el cliente a todas sus entidades y esas relaciones van a utilizar como nombre el propio ID del cliente. Esto veréis que luego toma importancia en las reglas, en las cadenas de reglas, porque allí vamos a tener un nodo que sirve para cambiar el originador de un mensaje al cliente. Una vez que no hemos cambiado al cliente, vamos a poder usar ese mismo nodo de cambiar el originador para cambiar el originador a cualquiera otro de los dispositivos o activos que dependan de ese cliente. Esto ahora mismo quizás sea un poco difícil de entender, pero con la práctica se verá perfectamente cómo funciona. Entonces, lo que voy a hacer es copiar el ID. El ID aparece haciendo clic sobre el nombre del activo y pulsando este botón y me voy al cliente y en el cliente lo que voy a hacer es crear una relación. Busco aquí arriba la lengüeta relaciones y va a ser una relación desde el cliente hacia el activo. Para crear la relación, hago clic aquí en el signo más y en lugar de utilizar una relación de tipo Contents, voy a utilizar como nombre de la relación el ID del activo y aquí voy a ir a seleccionar el activo, que va a ser el activo RAID. Pulso el botón Agregar y ya tengo ahí esa relación creada. Como veis, esta relación desde el punto de vista del cliente es desde el cliente al activo. Si fuéramos al activo, veríamos que en el activo esta relación es el lugar de desde hacia, es decir, hacia el cliente, desde el activo hacia el cliente, pero el nombre de la relación es el mismo. De hecho, es la misma relación que la comparten ambos elementos. Vamos al siguiente paso. A continuación, tenemos que crear un dispositivo. Este dispositivo es muy especial. Va a tener como nombre el nombre del cliente, seguido de un guión bajo y control. Esto no va a ser un dispositivo real. Como veis, no aparece en ningún lugar de la jerarquía. Es un dispositivo que vamos a utilizar internamente para realizar ciertas operaciones que en principio no estarían permitidas para un cliente en Zinsboard y que gracias a este dispositivo sí están permitidas en MyOT OpenTage. Para crear el dispositivo, simplemente seleccionamos dispositivos, pulso el signo más, indico que voy a crear un dispositivo nuevo y como indicábamos, va a tener el nombre del cliente, un guión bajo y control. En este caso, el tipo del dispositivo va a ser System. Pulso el botón Agregar y ya tengo aquí el dispositivo. Para este dispositivo no voy a necesitar ninguna relación específica con el cliente porque lo vamos a seleccionar de otro modo distinto. Va a ser el único dispositivo que tengamos en el sistema con el tipo System y gracias a esta particularidad lo vamos a poder seleccionar para operar con él de una forma sencilla. El siguiente paso, según el repositorio, es importar las cadenas de reglas. Esto es importante hacerlo en el orden que se indica aquí porque al importar las cadenas de reglas del repositorio se van a perder las relaciones que hay de unas a otras. Por ejemplo, la cadena V02-001 hace uso de la cadena Notificaciones. Así es que necesitamos que esté ya en el sistema para poder restablecer ese vínculo. Esto se va a ver mejor ahora al importarlas. ¿Cómo haríamos esto? Pues iríamos simplemente a cadenas de reglas. En cadenas de reglas vemos que tenemos la regla principal. Esta regla luego la vamos a eliminar. Y simplemente pulsamos el signo más, le damos al botón Importar y vamos a ir importando las reglas en el orden indicado. Entonces de la carpeta de reglas cogemos en primer lugar la de Notificaciones. Pulso Importar y aparece la regla ya abierta y simplemente tengo que pulsar este signo de verificar para guardarla. Vuelvo nuevamente a cadena de reglas y repito el procedimiento para la cadena V02-001. Al importar esta es cuando vamos a ver el problema que comentaba anteriormente. Como veis el signo de verificación no aparece habilitado porque se han perdido aquí los vínculos con la cadena de reglas Notificaciones. Simplemente para restablecerlo hay que hacer doble clic y escribir aquí Notificaciones y ya queda restablecida la relación. Hago lo mismo con los otros dos y ahora ya sí aparece habilitado el signo de verificación y puedo guardar la cadena de reglas. Sigo en cadena de reglas, nuevamente el signo más y voy a importar en este caso la cadena Borrar Entidad. Esta no tiene ninguna dificultad, la guardo y sigo. Importo ahora Editar Entidad. Igualmente, esta tampoco tiene ningún problema. La guardo y sigo avanzando. Me toca ahora Crear Entidad. La guardo. Sigo con la penúltima que va a ser Configurar Entidad. Que tampoco da ningún problema. La guardo. La siguiente y última que va a ser Reclamar Dispositivo. Que tampoco tiene mayor dificultad. Me queda aún una más que tiene el mismo nombre que esta. Antes de importarla os llamo la atención sobre que, si os fijáis, todas las cadenas de reglas tienen un banderín menos esta. Ese banderín sirve para establecer que sea la cadena de reglas inicial o raíz. Esta no lo tiene precisamente porque es la cadena raíz. Os llamo la atención sobre esto porque luego borraremos esta cadena y la sustituiremos por la que vamos a importar. La importo ya. La cadena de reglas raíz, que es esta. La importo. Y esta sí que va a tener bastantes problemas porque tiene aquí a la derecha un montón de vínculos. Como podéis ver, se han roto todos. Voy a empezar por el primero. El primero tiene que estar vinculado a Editar Entidad. El segundo tiene que estar vinculado a Crear Entidad. El tercero a Borrar Entidad. El cuarto a Configurar Entidad. El quinto a Reclamar Entidad. Perdón, Reclamar Dispositivo. Y por último, el sexto es el que está vinculado a V02.001. Pulsó Guardar. Y ahora ya puedo guardar también esta cadena de reglas. Al volver ahora al listado de todas las cadenas de reglas, veis que tenemos aquí la que es actualmente la cadena raíz y aquí la que acabamos de crear. Lo que voy a hacer es convertir a esta en la nueva cadena raíz pulsando el banderín y ahora borrar esta otra en la que, como veis, ha aparecido el banderín. Bien. El siguiente paso será importar los dashboards. Vamos a Paneles. En Paneles pulsamos el signo más, la flecha para importar y vamos a ir importando del repositorio los paneles de dashboard. Empiezo por el del activo imagen. Aquí el orden es indiferente. Repito. Para el panel de configuración. Sigo con el panel del dispositivo de tipo V02-001 y por último importo el panel de control. Con esto ya tenemos los paneles y el último paso sería asignar tanto el activo como el dispositivo como los paneles que hemos importado al cliente. Para ello podemos ir a clientes en clientes vemos que nuestro cliente si hacemos clic en este icono actualmente no tiene ningún activo. Pulso el signo más e indico que quiero asignarle el activo raíz. Vuelvo nuevamente a clientes en este caso voy a dispositivos y en dispositivos que tampoco tiene ninguno asignado indico que quiero asignarle el dispositivo de control. Y por último vuelvo a clientes y en este caso voy a paneles y en paneles le asigno los cuatro paneles que hemos importado. De este modo si vuelvo a clientes ya podríamos crear un usuario para este cliente por ejemplo hacemos clic aquí y pulso el signo más y lo voy a llamar cliente 0001 por ejemplo arroba my iot.io y pulso el botón agregar y podría acreditarme como este cliente haciendo clic en este icono ahora voy a acreditarme como si fuera el cliente lo que vería un cliente recién creado en la plataforma. Este cliente como vemos aquí ve el activo raíz el dispositivo de control y los paneles que le hemos asignado y ya puede ir a configuración y en configuración podría perfectamente crear sus propios activos y dispositivos por ejemplo voy a crear un activo de tipo imagen 01 esto es todo bello lo que lo que necesitamos plato le voy a hacer